El comentario del cuñado Dale No, pero esto es hecho Sí, sí, sí Seguiendo en posición buena Vamos a ver Que se ve mejor Cámara panorámica Un vela pro, por favor Esto se supone que es como de regalete De regal, qué pedazo de regal Se viene súper bien preparado No, no, no ¿Vale? Vaya de el camino Se que va a tener carta, ¿no? Se me ha filado el pedicin de mi papel ¿Aquí? ¿Qué es esto? Yo creo que es de otro juego Diferentes tamaños Un gato Lo del gato con los chetos Magnífica presentación Es una bolsa de chetos ¿Y las cartas? Ah, con unas cartas Es una baraja normal Ah, pero bonita Es igual Estas son por aquí Y así son por detrás Muy bonitas Ahora un... Un artbook de... ¿Algún otro juego? Un artículo Un artículo Un artículo Un artículo Filmalo Filmalo Best regards Este es el cómic Que te viene... Sí, creo que el cómic te viene... Que te ha bajado bien, ¿no? Que viene también con algún rollo de aventuras Algo de eso, ¿eh? Cooperativo Y te viene aquí... Y te viene aquí... Transmisiones... Siguiendo el cómic Unos tokens Que supongo que será para lo del cómic Un billones más nada Lo mejor es la imagen del gato con los chetos Es un gigante No te acuerdas Lo segundo ¡Puadre mía, qué bichos! ¿Y eso no te cagas en casa, ya? Se dice que es una indirecta ¡Abrelo ya, por Dios! Hay que abrirlo sin cargárselo Se llama el tío Este es otro polaco Los polacos están todo el día entre la bebida Y hacer ir el huevo Vale, ya no puedes subirlo en internet Es que es un libro de chistero Es verdad Bueno, el manual Tiene menos instrucciones que tu motito Mejor cuanto más La aplicación de las habitaciones Toquen por un tubo ¿Esto es que es en plan como por habitaciones pegándose? ¿Has visto la partida que grabamos en el tabletop? Pues no lo he visto A ver, mecánico Ah, viene el mecánico Mecánico El tío, el autocapitán Soldio, el scout No, viene el médico parece Aquí No, ahí no había estado el médico Yo no lo he visto No, no lo he visto ¿Es el scout? ¿Esto será el médico? No, no, estábamos el médico Bueno, a ver Buenas cajitas Que guay Puertas El tablero Esto no es muy gordito Pero el tablero Si ya no se ve La nave de... Que sacaron al principio ¿Esta viene la expansión? Y hay otra nave No, la expansión viene dentro de unos pocos meses Ole, ole, bichito, bichito Y ahora tokens De... Este no sé cuál son Si son los de... Saca uno Estos sonidos, ¿no? Esto parece alerta Saca uno Pero veamos Para los jugadores Para ponerlos esto Los bichos con el sandro Que la verdad es que... Bueno Hay que darle algún retoquillo Pero... Da en el apaño Por lo menos para... Bueno, es que no viene muy pintado Es que no Lo podía acamparar con el sandrope ese O si con el sandrope ¿Qué es el sandrope? Este efecto que tengo Pintado así rápido Que claro Pues bueno No es que sea una maravilla No está pinta perfecta Pero... Tengo dos millones Las de miniatura que pinta Por no ver Eso que me quita Donde más cutre está Es los jugadores Pero... Pero bueno Esto se le retoca Y se le pinta la carita Y eso aparte ¿Hay un señor en silla de rueda? Sí El científico El científico El chanique No, el chanique El chanique O el de los huevos del hambre Qué bueno, tío Es un equipo de Podemos En el espacio Equipo de Podemos Contra los alienígenas de Vox Qué guapo Estos son los escáneres Para ver si están infectados O no Qué guay Es mejor del unboxing Con gente que no tiene ni idea del juego Claro, claro Los flipamos Token de habitación ardiendo Token de habitación averiada Los de aretes Los de ardiendo Que no se han visto bien Las de varias caras Token de separación De insectos Tan bonitos los dados Eso es lo mismo que usábamos en el de juego del Kani Y los soportes Para la fuerza Una besita Para Algo que había que coger Así a azar Creo que era Y es que no me acuerdo Cuando jugué Que no Estos eran los tokens Para la fuerza Me parece Es que no me acuerdo Se me ha dado ya Esto es para poner Solo a los jugadores Sí Seguimos Segunda bandeja Bichazos Esos bichos son más gordos Aquí está la reina Este es el Abascal Qué bueno No está mal La reina Le ha quedado guay el Sandro Un poquito de sangre Cue la pintura todavía Mira, parece un cucarachita Lo que a ti te gusta, Celia Está bien Se le da el retoquito luego Está guay Queda guay El tipo este de pintura No, más que justo Son los personajes Sí, los personajes Lo que me da Pero en los bichos Queda guay Se han quedado ahí En gris un poco Y bueno Pero bueno Ya está Se le pinta Después los detalles Y me ha ahorrado Que el de obra Junta a los ¿Ese quién es el rey? Estos son como Los profesores De la reina Cada reina No manda Aunque se suponía Que lo han hecho Pero no Estos son los normales No lo sé La verdad No sé si habrán cambiado algo Y además vienen Estos dos vienen En distintas poses Hay dos de una pose Y otras dos de otra Y cartas de dos Este señor también Ah, bueno Este señor Y cualquier acción Cartas de acción Eso es todo Por ahora Tienen que llegar más cosas Hay más personas No, otra vez El científico Uno, dos Tres, cuatro ¿Cuántos hay ahí? Es que hay uno Cinco, seis Ah, no, vale Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Vale, vale La piloto Bueno, eso es todo Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro